para exponer el tema de las gráficas estadísticas vamos a utilizar los datos territoriales de los siete países de centroamérica y la cantidad de casos confirmados también la cantidad de fatalidades y la cantidad de recuperados estos datos los estamos sacando de wikipedia vamos a utilizar una tabla simplificada ya que la tabla original pues contiene mayor información mayor cantidad de parámetros pero para demostrar cómo formar gráficas estadísticas utilizaremos los datos de los países su población total la cantidad de contagios de comida que se han reportado y la cantidad de fatalidades que se han reportado para tener una referencia vamos a tener la función suma para conocer los totales en cada rubro y suma de población en centroamérica 49 millones 338 mil personas esto es hasta el inicio del año 2021 y contagios se acercándose a un millón 832 mil 26 contagios reportados fatalidades reportadas 17 mil 649 y aquí sería interesante conocer la cantidad de personas recuperadas y los casos que están activos pero esto no aparece en la tabla original para hacer una gráfica básicamente lo que se debe hacer es marcar los datos que se desean graficar y luego ir al menú de pestañas de excel y activar la pestaña insertar y en la sección gráficos tendremos gráficos de columna gráficos gráficos de línea gráficos de línea gráfico circular gráfico de barra gráficos de área gráficos de dispersión y otros tipos de gráfico para obtener una gráfica circular debemos marcar los datos ya los tenemos marcados y luego accedemos al menú de gráficos donde vamos a decir insertar buscamos circular y el gráfico circular básico lo tenemos a la vista que el cual aparece con este aspecto básicamente y ahí no nos dice absolutamente ninguna otra cosa acerca de la gráfica por lo tanto tendremos que aumentar el rango de información que estamos marcando bueno y repetiremos las operaciones solo que en este caso vamos a marcar la columna de etiquetas donde aparecen los nombres de los países y la columna de población pero incluyendo el nombre de la columna luego pedimos insertar una gráfica circular y vamos a ver que efectivamente el aspecto de la gráfica ha cambiado a la par tenemos una clave de colores y la clave de colores aparece el color y el nombre del país que representa vamos a solicitar en el menú emergente que dice herramientas de gráficos algunas características adicionales cualquiera de las que nosotros querramos por ejemplo esta inserto algunos biseles y nos ha dejado pues bastante mejor la el aspecto visual la percepción tridimensional de la gráfica vamos a ver entonces cómo aumentar la calidad de la información visual que tiene el gráfico circular básico entonces atentos a esto tenemos que hacer clic sobre el gráfico y al hacer clic sobre el gráfico y al hacer clic sobre el gráfico nos aparece una pestaña que se llama herramientas de gráfico ahí buscamos la opción diseño aquí está la opción presentación la opción formato pero vamos a ir a diseño y donde dice diseño de gráfico hay varias opciones 1 2 3 4 5 6 son siete opciones si presionamos el primero vamos a ver que ahora las etiquetas han pasado al interior de cada uno de los segmentos o sectores del gráfico circular podemos probar algunas otras opciones este genera claves de colores arriba el otro genera claves de colores abajo pero elimina el título del fenómeno estudiado este nos lleva a colocar simplemente porcentajes y tenemos otro que nos quita cualquiera otra referencia y éste mantiene el nombre de los sectores y la población pero que elimina cualquiera otra referencia las gráficas circulares tienen una característica única si hacemos clic derecho sobre la gráfica y vamos a la opción que dice cambiar tipo de gráfica nos nos introducimos al área de gráficas circulares y aquí donde dice gráfico circular seccionado también es explosionado podemos darle ahí la marca y aceptar y vamos a ver que los gajos o los sectores de la gráfica van a separarse creando un efecto visual adicional tenemos otra característica interesante de las gráficas circulares que vamos a mostrar en este momento vamos a copiar nuestra gráfica para mostrar la diferencia y aquí tenemos nuestra gráfica original y los cambios que vamos a introducirle para que tenga la apariencia en tercera dimensión entonces nos vamos a ir a una de las copias de la gráfica y en este caso vamos a hacer clic derecho vamos a cambiar tipo de gráfico vamos a seleccionar gráfico circular 3d y vamos a solicitar aceptar en este caso lo que tenemos que hacer es volver a hacer clic derecho ahí y seleccionar la opción giro 3d y en la opción giro 3d vamos a modificar el parámetro y y el parámetro y lo vamos a ir reduciendo y vamos a ver pues como la gráfica va a adquirir una perspectiva en tercera dimensión entonces podemos ver la diferencia entre el gráfico circular original con biseles por ejemplo como lo habíamos logrado hacer y el gráfico circular en tercera dimensión la era cualquier cosa generazo laいう la